¡Suscríbete al canal! En particular, una banda integrada por haitianos que se dedicaba a realizar robos mediante rupturas en establecimientos comerciales, en diferentes sectores, municipios de esta provincia. Increíble, wow. Los detenidos son los haitianos Charles Patrick, alias Omega, Opelua, Roberto Berto, un momento, Roberto, apellido Berto, Nensón, Teluma y Esmanite Oguisé. Todos mayores de edad e indocumentados detalla una nota de prensa de la institución. Páramelo ahí, por favor, porque me siga leyendo la noticia ahora. Indocumentados. Sí, señor. Y dan los nombres de ellos. ¿Cómo se obtienen esos nombres? Bueno, esos nombres o se los sacaron a palo o a algún... ¿Eh? No, en serio. ¿Cómo se obtienen esos nombres? Porque son indocumentados. No, no, no. Yo me llamo José Carlos Sichún. No, no, no. Un momento. Son indocumentados porque no están... No están legalmente en República Dominicana. Pero tienen que tener seguro o una cédula haitiana o un pasaporte haitiano. Esa es la pregunta. Puede ser que tengan un pasaporte haitiano y ahí está su nombre. Sigue la noticia. Entonces dice, entre los casos que se le atribuyen, se destacan robos en un establecimiento comercial el pasado 5 de diciembre en la avenida 27 de febrero, donde rompieron dos cerraduras eléctricas de la puerta frontal, sustrayendo la caja fuerte. ¿Dónde fue eso, perdón? Eso fue en Santiago, en la avenida 27 de febrero. Sigue. Rompieron, sustrayeron una caja fuerte, varios cheques, 3.600 dólares, 1.169.200 pesos dominicanos. ¡Wow! Y cinco teléfonos celulares. ¡Wow! Pero una banda. Una banda. Se llevaron una cosita buena. Además, Charlie Patrick... ¡Wow! Tiene un nombre bonito. Voy a repetir. Charlie Patrick, un actor de Hollywood, aparenta, alias Omega, es señalado como el presunto autor de haber ultimado a su compatriota Jeffrey Chan, el secreto. O sea, que él más... Lo está señalando que... A otro haitiano llamado... Es una vaina grande. Llamado Jeffrey Chan, el secreto. Bueno, el secreto, perdón. De 26 años de edad. Un hecho registrado el pasado 10 de noviembre, o en noviembre, en el ensanche La Rotonda del sector Los Salabos Viejos, luego de haber sostenido una acalorada discusión. Dios mío, por estar haciendo el control esto. Los detenidos se encuentran en el poder del Ministerio Público para los fines de ley correspondientes. Eso no hay control. No hay control. Hay problema. ¿Qué tiene que decir usted el gurú de la sabiduría? No, el gurú de la sabiduría. Esto es una muestra más a toda la gente que andan hablando de los dominicanos. Perdón. Yo voy a coger eso que usted me estaba leyendo como ejemplo y le voy a decir que iren hasta dónde puede llegar la violencia de esas personas ilegales en nuestro país. Oiga lo que ellos estaban haciendo. Lo primero es matándose entre ellos mismos, luego atracando. Yo siempre he dicho que un ladrón no entra a tu casa con bajo buena condición y mucho menos con buena intención. No. Un ladrón entra, si me descubren, al que es y tengo un arma, le doy para abajo. El ladrón sale a matar o a que lo maten. No me voy a dejar agarrar. No. Yo no puedo dejarme agarrar de nadie, especialmente si estoy ilegal en el país donde ando robando. Cien por ciento. Entonces, ¿a dónde vengo en el punto? Por eso es que hay que poner el control con las personas que entran ilegales allá. Porque hay de dónde salen esos tipos de problemas. Miren esa gente. Muchísimo dinero estaban robando. ¿Un millón? ¿Un millón? ¿Y pico de pesos? Y tres mil seiscientos dólares. ¿Dólares? Y no en un solo lugar. Era una banda ya. Sí. Cuando viene a ver, ellos agarraron dos o tres, pero esa banda es mucho más organizada. ¿Eh? O más grande y faltan más gente por coger presa. Sí, sí, sí. Señores, vamos a prestar atención. Mira, y déjame agregarle este suceso también a esa noticia para que tú me deas tu opinión. Dice que una jipeta transportaba a haitianos ilegales y se accidenta tras persecución militar en Mao. Una jipeta que transportaba a haitianos indocumentados se accidentó en el momento que eran perseguidos por miembros del ejército dominicano en el Distrito Municipal del Pueblo Nuevo en Mao. ¡Wow! Hombres, mujeres y niños se desplazaban a bordo de la jipeta Toyota Runes, la cual quedó prácticamente destruida tras el impacto en el que solo dos haitianos resultaron con algunos golpes y heridas. Entonces, el accidente ocurrió luego de que los militares se percataran de que se trataba de un contrabando de indocumentados, lo que generó una persecución en la que el conductor del vehículo, al momento no identificado, quien huyó del lugar cuando perdió el control. O sea, después que se estrelló, el conductor hizo así, hablamos nunca. Se movió rápido. Viene la pregunta del siglo, la que siempre hago. ¿Quién estaba manejando ese vehículo? ¿Un dominicano? Puede ser. ¿Un dominicano estaba manejando ese vehículo? 100%, puede ser. Entonces, tenemos que comenzar, señores, que la alimentación de la corrupción y de la entrada de ilegal, a nuestro país, a República Dominicana, alimentada por las mentes maestras de la pobreza social que existe, buscándose dos pesos para transportar a haitianos, los cuales, esos dos pesos que se están buscando, esa gente transportando a haitianos, viene de esa pobreza que existe en Santo Domingo. Y no solamente eso. Yo digo dos pesos que se están buscando. Sí, claro. Pero, repito lo mismo, hay alguien grande dejando pasar esos vehículos por la frontera. Porque se supone que esos vehículos pasan a la frontera a buscar a esos haitianos. O si los recogieron de este lado, como sea. ¿Dónde fue que los encontraron? ¿En qué ciudad? En Mao, en Mao. En Mao. ¿Qué lejos está Mao de la frontera República Dominicana y Haití? Está lejos. ¿Y tú ese tiempo rodó ese vehículo hasta Mao? Sí, raro eso. ¿O tú ese tiempo y no pasó por ningún? Y en Mao hay muchos haitianos. No, ¿y cuántos lugares hay para chequear esos vehículos cuando vienen de Haití o cuando vienen de la frontera? Hay muchos sitios, pasan por muchos puntos de chequeo. ¿Qué está pasando en esos puntos de chequeo? Sí, el problema. ¿Eh? Señores, ustedes, esto va, esto va, párame eso tú. Esto va dedicado a esa gente que anda buscándose dos pesos y que solamente el dominicano, no digo el dominicano, los dominicanos que están haciendo eso, rectifico, están pensando en los dos pesos que se están buscando y no están prestando atención al problema que están creando porque están creando un problema grave. Cada vez que tú traes esas personas ilegales de Haití hacia República Dominicana, tú no sabes a quién estás trayendo. Tú no sabes si ahí hay criminales. Tú no sabes a quién estás trayendo a tu país. Tú no sabes si ese es el que mañana te va a ir a matar a ti. Tú no sabes si ese es el que mañana se va a meter en tu casa a matar a tu familia por tú buscarte dos pesos. Porque eso es. Esa gente no entra para acá gratis. No, no, no. Esa gente no entra. Cuando digo para acá, digo a República Dominicana, porque yo vivo en Estados Unidos. Pero esa gente no entra a República Dominicana gratis. Posible. Esa gente a alguien le tienen que estar pagando para entrar para allá. Y mire lo que sucede. Mira cómo agarran esta banda. Y ese es uno que agarraron. ¿Cuánta banda existen? ¿Cuántas de esas personas que han entrado ilegales? No digo que todos los que entran hacen mal, porque también han dicho muchos de tianos bajo el sol comiéndose un pan y trabajando por dos pesos allá en la construcción, que muchos lo usamos y lo explotamos. Pero también están los malos. Pero como usted, que lo que se está buscando dos pesos, cruzando una persona es ilegal para acá, no piensa en esas consecuencias. Oíste, prepárate, que hoy hay otra cara allá, pero un día, ese que tú cruzaste, un día se va a meter para tu casa. ¡Gracias!